Música 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 En las cabellas van a llegar 1, 2 y 3 y 8 Y la gente necesita el menos En las cabellas van a llegar 1, 2 y 3 y 8 Y la gente necesita el menos ¡Vamos, caballos viejos! 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 ¡Aplacamos un hueito para allá! ¡Bueno! ¡Aplacamos un hueito! ¡Vente esa vieja va! ¡Vamos a la tentación! ¡Famos, la tentación! ¡Vente esa vieja va! ¡Vamos a la tentación! ¡Gracias! 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 ¡Ahí estaba! ¡Gracias! 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 ¡Júntanos en Canobá! 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 ¡Vamos con Canobá! ¡Júntanos en Canobá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Júntanos en Canobá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!